Alópez compadre, continuamos con los Joridazos en vivo 2017 La manda Guasaveña de Valentín Elizalde y esto dice patrón ¡Ale va compa Jorge! Con ayudar a mi gente Y con ir a los corrientes Fui gustado Yo solo daba trabajo Y gente siempre ayudando Salí en algunas revistas Y me tachaban de malo Me perdí el altiplano Otra vez estoy guardado Con el vago Siempre me mostro lealtad Conmigo siempre al final La historia no se acaba Y van al frente estará Me les tendré que pelar mi destino la libertad La sierra está llorando Si llevan al general Lo extrañará Sinaloa Y su gente de Culicha Sus retoños cuidará Dicen que fui el más buceado Tres veces me atraparon Me fugaban Me la pusieron muy dura Me mandaron pa'l gabacho No pierdo las esperanzas De burlar este penal Mi mirada muy sirena Mi mente siempre pasiva De la mala Ya se me ocurrirá Ya se me ocurrirá Ya se me ocurrirá un plan Para estar en libertad Para seguir trabajando Y mi madre visitar Muchos piensan Ya que acaba la historia De un Guzmán Todavía no sobra Power para seguir ordenando Tengo varios licenciados Y si no da resultado Otro método hay que usar Así no más, pariente